Las disfunciones de suelo pélvico son más frecuentes en mujeres que elaboran trabajos que implican cargar peso de forma continuada, en mujeres que hacen mucho deporte de impacto y están muy condicionados también por tu herencia. Aquellas mujeres con una herencia de un colágeno de peor calidad tienen mayor incidencia de patología de suelo pélvico.